La selección ecuatoriana de fútbol en esta doble fecha, tuvo dos jugadores en el once ideal de las eliminatorias sudamericanas, uno de ellos fue Alan Franco y Echner Valencia, los escogidos, una selección que logró 3 puntos de 6 posibles, cayendo ante Brasil y ganándole a Perú en condición de local, lo de Franco fue señorial joyas, demostrando su actualidad en Brasil y lo de Echner fue letal, definiendo un partido sobre los últimos metros ante Perú, que parecía que se nos complicaba el cotejo por la poca efectividad, felicitaciones desde ya para nuestros dos guerreros, la hay por nuestros tricolores, Gonzalo Plata estuvo presente en el estadio Maracaná, junto a su nuevo club el Flamengo, el ecuatoriano, vio desde el palco el partido de ayer ante el Bahía por la Copa de Brasil, el cuadro del Mengao se quedó con la victoria y avanzaron así de fase, por su parte, Plata no pudo debutar puesto que recién tiene poco más de una semana desde su arribo a tierras cariocas, y ha realizado varios entrenamientos, todo estaría listo para que sea este domingo, cuando enfrenten así a Vasco da Gama a las 4.30 ahora Ecuador, todo listo para el regreso a las canchas en una liga importante para Platita, en la que espera tener una gran presentación, dale like a este video y déjame saber en los comentarios que piensas al respecto, para ti Gonzalo Plata tiene todo para brillar en Brasil joyas, nos vemos. ¡Gracias!